Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Soterrar autopista sur en Soacha. Un año después, ¿en qué vamos? Claramente no hay nada, aunque el ministro Camargo dicen que pasaron de prefactibilidad a factibilidad. Esto tampoco resulta inverosímil, porque sucedió con Regió Transnorte. Lo que no se puede pasar por alto es que desconocemos totalmente los interesados, incluida la empresa férrea regional, EFR, por declaraciones del mismo gerente a medios poderosos, los productos de estos nuevos estudios. La clave es que el mismo presidente habla de entregarle a la FDN, Financiera de Desarrollo Nacional, la idea para que se materialice en algo que tenga una estructuración integral seria. Por ahora, el ministro Camargo habla ahora de una nueva variante y un costo estimado de 3 a 10 billones de pesos. Billones de pesos. Pero lo más sorprendente es que la fuente de recursos cae directamente en valorización. Y la valorización para un municipio que históricamente cuenta con un nivel adquisitivo bastante bajo, nos lleva a pensar en una figura similar a la de los recursos por regalías, donde por ejemplo, el carbón se explota en grandes cantidades en la Guajira, y las regalías no le corresponden en su totalidad en la misma proporción a su población. En resumen, si la FDN no tiene en sus manos esa idea lo más pronto posible, muy seguramente nos quedamos con nuevos estudios fase 3 potentes pero fracasados. Los dejo con la presentación completa sin ninguna edición para que comenten si encuentran algún avance real tangible, como un plano o publicación que nos permita a los interesados hacer un análisis más detallado. Vamos a escuchar las gratas noticias que nos va a traer el ministro de transporte para Soacha. Claro que sí, presidente. Buenas noches. Que es la prioridad del ministerio de transporte. Así es, así es, presidente. Bueno, ahí hay una tarea que el presidente desde campaña le estableció al ministerio. Efectivamente tuvimos un tema ahí que usted ha referido, presidente, pero ya estamos en un fast track, estamos acelerando el paso con el equipo de la OPID y del ministerio. El tema del deprimido, el soterrado o la variante. Ahí estamos revisando porque ¿qué es lo que hemos evidenciado acá? Una inversión del componente masivo del orden de 1.7 billones de pesos, efectivamente eso es lo que está allí. Pero la fractura urbana que produce no ha permitido que de manera adecuada los dos bordes que separan esa vía se conecten. Y el tráfico que pasa por allí, de alrededor de 190 mil vehículos, de los cuales alrededor de 19 mil son tráfico de paso y de carga, ha fragmentado el territorio. Históricamente, y en eso usted, presidente, más que nadie, desde Bogotá lo vimos también, hemos construido infraestructura en el norte de la ciudad, en el norte de la sabana, sobre la base de generación de conectividad para suelos de alto valor. Y se nos ha olvidado un componente importante para zonas industriales, Funza Mosquera, por ejemplo, y para Soacha, que tiene una vocación, llamémoslo así, de conurbación con Bogotá. Y eso solo ha resuelto un tema de conectividad con las segundas viviendas en Girardot y esta zona de altos ingresos que tenemos, como zona turística que pasa por esta zona, pero que le deja una huella urbana muy fuerte que hay que recomponer. En su momento, usted lo ha dicho, presidente, un candidato presidencial proponía segundos pisos. Nosotros en su momento nos opusimos a eso estando en el gobierno porque conocemos las implicaciones de eso, a pesar de ello, lo que hoy en día sigue siendo una cicatriz. La OPID ha venido trabajando, nosotros tenemos ya en junio los primeros talleres de cocreación y de trabajo con las comunidades para que las alternativas de conectividad para ese tramo que puede tener o 5 kilómetros o 10 kilómetros, dependiendo de en qué punto empecemos, o a subterranizar o a hacer variantes, resuelva la mejor forma de conectar los dos costados de Soacha que hoy en día la autopista sur y el componente masivo está fragmentando. Esa inversión tiene dos etapas, la prefactibilidad que la cerramos en agosto y pasamos inmediatamente a la etapa de factibilidad que nos permite determinar costos definitivos del proyecto y los recursos para que a través del mecanismo de APP podamos abrir un proceso para que el proyecto se pueda ejecutar. Estamos hablando de una inversión que puede estar entre 3.5 y 10 billones de pesos, dependiendo del tipo de solución que se logre encontrar como más conveniente. Esos recursos obviamente deben encontrar una fuente que nosotros ya hemos identificado en el gobierno y que la estamos utilizando para otros proyectos y que surge justamente de la valorización como fuente que pueda suplir esa intervención y que tiene adicionalmente un trabajo que debemos desarrollar ya con un componente técnico que tenemos identificado en la OPIT. Inicialmente con la empresa regional Ferria que es quien está haciendo la intervención en este momento, con Soacha y con la gobernación para junto con la comunidad a partir del 5 de junio sentarnos a identificar cuál podría ser la mejor solución y la forma de conectar los dos bordes de la vía. Eso tiene soluciones como un bitubo y dejar el componente masivo como está, soterrar las calzadas paralelas es otra alternativa. Podemos tener una variante por el costado oriental o por el costado occidental entre 8 y 10 kilómetros y cada una de esas alternativas tiene ventajas y desventajas. Usted lo sabe presidente y además nos ha instruido sobre eso las implicaciones de las variantes y lo que eso genera en jalar el suelo urbano hasta allá. Pero también es claro que esa fragmentación que existe, esa imposibilidad de paso tranquilo que a pesar de que se ha construido un componente masivo sigue siendo un problema, debe resolverse con una solución diferente. La forma de resolverlo y la mejor alternativa como lo hicimos en el cable de Ciudad Bolívar, presidente, cuando usted era alcalde, se construye con la comunidad sobre la base de unas soluciones técnicas iniciales que los equipos ya han explorado y que tienen en cuenta componentes ambientales, geotécnicos, de arqueología, de componentes también de ubicación de zonas de paso y obviamente de un trabajo que se construye con las comunidades. Esa tarea ya está en curso, presidente. El 5 de junio empezamos los talleres con las diferentes comunas que hacen parte de esta intervención de 10 kilómetros para definir cómo interpretan ellos la mejor forma de volver a tejer, a coser esos dos costados que la autopista sur hace mucho tiempo fragmentó. En esa tarea ya está el equipo de la OPI y del ministerio. Ese digamos el primer anuncio, ya hay un equipo trabajando, la fuente existe, presidente, y estamos en eso. Digamos, una de las aberraciones que se han cometido con Soacha es que prácticamente Bogotá ocupa Soacha y la divide en dos, con la Autosur. Yo recuerdo, digamos, las noches del puente, sobre todo de los días esos, las señoras tratando de cruzar de un lado para el otro, entre los carros, dándole, digamos, la aberración consiste en primer lugar en priorizar el carro sobre la persona y en segundo lugar en priorizar las vacaciones y la carga bogotana sobre Soacha, destruyendo el municipio. Urbanísticamente eso es una aberración. El municipio, si no tuviese esa avenida, sería mucho más convivial, mucho más humano, no estaría dividido en dos. Sería mucho más municipio, con más autonomía y con más ganas de ser autonomía. Había mucha gente que no sabía que Soacha no era Bogotá, por ejemplo. Todavía creo que hay gente así. Porque no hay una vida municipal, porque Bogotá se la cortó en dos. Físicamente. Es una barrera, un muro, como si hubieran puesto una muralla. Peor la propuesta de Vargas Lleras de hacer un segundo piso. Ahí sí que completaba la... Yo me opuse como alcalde de Bogotá y menos mal eso no se produjo. Ahora, solución. Ya usted ha explicado algunas alternativas. Lo que me preocupa es que no sea prioridad dentro del Ministerio de Transporte. O sea que esa llamada política hacia meternos a las cuatro Gs permanentemente, nos esté quitando el tiempo, el tiempo administrativo, el tiempo político para atender soluciones de la gente que más necesita. Aquí, esa simple obra beneficiaría a un millón de personas. Esa simple obra que debió haberse hecho hace tiempo. Entonces, yo le pido que priorice eso. La universidad. Si quedamos en la estructuración, pasamos como en la universidad, estamos estructurando. Ahí nos quedamos estructurando. Esto tiene que pasar a una rapidez que implica más funcionarios. Priorizar es eso. Más dinero, más funcionarios. Yo creo que deberíamos apoyarnos en el desarrollo nacional, la FDN, que fue la que se tiró el metro subterráneo de Bogotá con el ministro Cárdenas. Ahora dice que no, y el FOL que me mandó la carta se suspende el proyecto. Entonces, eso sea una prioridad. Quizás de las obras públicas que prestarían mayor servicio a la población más excluida de Colombia, es quitarles esa autosuidad de la mitad de la ciudad. Ahora, teníamos un proyecto de cable, ese está hace tiempos, que no sé cómo esté. Ahora usted nos dice, cable es el mejor sistema de transporte cuando hay pendientes. Y no lo voy a meter en el tema del transporte público, porque está más complejo. No sé si usted tenga algo, pero sí me gustaría que mirara como parte del resarcimiento. Nosotros estamos contratando con las acciones comunales. Ahora le voy a pedir a Cristóbal Padilla, ¿dónde está? No está. No se tiene por qué volar de las reuniones, porque... Entonces, se cansa y yo me voy poniendo pilas cuando va avanzando la noche. El Colombia Eficiente tiene la obligación de cambiar las normas. No se ha hecho en estos dos años. Para que el Estado pueda contratar fácilmente con la acción comunal. Aquí es fácil contratar con Odebrecht. Vamos a echarle ahí una chivita a los medios. Nosotros, en las ollas comunitarias, momento de las inundaciones, Soacha tiene 32% de su población con hambre. Con hambre. La orden que yo di, desobedecida. Empecé a entender que hay funcionarios que desobedecen al presidente. Fue contratar con la acción comunal las ollas comunitarias. Encontramos que la UNGRD contrató, fue con operadores privados las ollas comunitarias. Esa es una abierta desobediencia al presidente, que parece tiene que ver con la corrupción. Es contratar con la acción comunal en Soacha, compañero Bolívar. Porque DPS tiene ahí como una responsabilidad en el hambre. Gracias a que, gracias a que cambie Colombia Eficiente, sus normas de contratación, y sea fácil contratar con la acción comunal, las ollas comunitarias hay que implementarlas para combatir el hambre en el municipio. Pero también la acción comunal puede contratar, lo dijo el ministro TIC, la fibra óptica. O sea, tender la fibra, eso lo hacían los parabólicos antes, cuando había televisión parabólica. Extender la fibra óptica en el barrio, cobrar mucho menos por el servicio y dotar de internet el hogar. Para beneficio de todos y fundamentalmente de quienes estudian, porque lo necesitan. Eso es abrir las puertas del mundo desde Soacha. La acción comunal también puede poner energía solar, en estas regiones no es tan fácil. Y la acción comunal debe, y le he pedido a usted, ministro de transporte, contratar las vías campesinas. Esa es una obra que uno no la ve como una 4G, pero resulta que es amada por el campesinado. Amada, literalmente. La 4G es impersonal, es para que pase la carga del capital, pero la vía campesina es para que pase la persona con sus alimentos. Aquí en las ciudades, aunque también hay vías campesinas, hay zona rural, es la calle del barrio. Yo al principio me preguntaba, cuando Bogotá, acuerde usted, todo estaba lleno de huecos, porque todo lo habían concentrado para hacer las troncales de Transmilenio un negocio particular. Y entonces descuidaron las calles de los barrios, se llenó de huecos. Cuando fuimos alcaldes, incluso tuvimos que meter una tecnología por la cual una señora de Soacha, que vive en Soacha, la pusieron presa. La gerente de la unidad de mantenimiento vial, para tapar los huecos. Entonces, ahí descubrimos que es una cuestión de dignidad, no de velocidad, el que la calle y el barrio esté bien pavimentada. De dignidad del barrio. Aquí, prácticamente, tenemos un desastre en las calles. Entonces, yo le pediría a usted un esfuerzo. Aquí han hablado de la Comuna 4 y 5. Bueno, no podemos todo. Pero yo sí diría que de la frontera de Bogotá por arriba, hacia el centro, comenzáramos una contratación con la Acción Comunal Barrial. Me dice el alcalde que hay 400 barrios, por lo menos 50, para mejorar y o hacer las calles de los barrios, como un aporte nacional. Por abajo es la Comuna 13, que también, Bosa incluso, tenía graves problemas de calles aquí en el límite de Soacha. Ahí hay un tema que es el humedal, pero bueno, yo dejo ahí, le dejo la palabra para que terminemos, ministro. Ahí ya, bueno, sobre los dos temas, presidente. Primero, el tema cables. Ahí tenemos el caso cables. Se ha estado trabajando también con la Gobernación y con la Alcaldía. Hay una concurrencia de recursos sobre la cual trabajamos con la Gobernación para que junto a eso, en esa factibilidad, también podamos vincular inicialmente una red de vías barriales que puedan hacer parte del componente completo de ese trazado del cable. Eso es una posibilidad que inclusive con el Gobernador y el Alcalde, en las reuniones que ya hemos tenido, lo acordamos sumando recursos entre los tres. Así como lo hemos hecho nosotros con otros departamentos, se crean fondos que acompañamos desde la Nación y definimos un paquete de obras. Gobernador, nosotros estamos en esa tarea con vías rurales, lo podemos hacer con vías urbanas y miramos a través de qué mecanismo. Y es en esa misma lógica asignar unos recursos y por cada peso que pongan Gobernación y Alcaldía, nosotros podemos poner un recurso adicional y empezamos esa intervención. No lo ha hecho el Estado, hay que reconocerlo. Históricamente tenemos un déficit sobre vías rurales, pero las vías urbanas en estos barrios también son importantes y en esa línea pues tenemos que empezar a buscar mecanismos para acompañar los esfuerzos de departamento y municipios, en este caso en Soacha en particular. Entonces ahí abordamos las dos soluciones, presidente. El tema cable, que tiene otro cable que está en curso, tendríamos que buscar recursos para financiarlo y estamos en disposición porque así es su línea y está asociado a transición energética y energías limpias, de acompañar los cables, en eso estamos trabajando con el Gobernador. E insisto, el tema de las vías, acordamos las zonas, buscamos la organización, ya lo hemos hecho con vías rurales, traemos ese conocimiento, la etapa de diseño, ahí hay una complejidad diferente, pero en el equipo de LIMBIAS y en el Ministerio, pues hay equipo que trabajó con usted, presidente, cuando era alcalde, nosotros hicimos parte de eso y ese conocimiento lo estamos llevando a INBIAS y a INBIAS para poder hacer esas obras. El reto es romper, romper el esquema en el que el INBIAS solamente hacía vías rurales o el INBIAS. En las ciudades, estas vías, en las partes altas y en las zonas de periferia, no cuentan con recursos, ahí tenemos que asignar entre vías rurales y urbanas y avanzar en esa línea, los recursos sabemos de dónde sale, presidente, eso es literalmente recaudo de valorización que empezamos y ahí traemos el recurso para cubrirlo. Entonces el compromiso sobre eso es, alcalde y gobernador, miramos las vías, priorizamos, empezamos a definir diseños y organizamos el paquete y los recursos para acelerar con eso, con la disponibilidad que tenemos de recursos y ampliando el otro año más recursos, aprovechando además que ustedes están incorporando en plan de desarrollo esas iniciativas, nos pegamos a esos programas y llevamos recursos de la Nación para acompañar vías urbanas en Soacha, presidente. Bien, ahora ya damos por finalizada la reunión, se ha conservado aquí una buena cantidad de líderes y lideresas sociales que deben tomar nota de cada tema, tanto lo que propusieron, lo que aquí salió, porque ustedes se convierten en veedores de que lo que aquí se habló se haga, porque si no, ahí sí tienen toda la razón ustedes de criticarnos, abandonarnos, protestar como quieran, pero lo que aquí se habló, este es un gobierno en el territorio, un gobierno con el pueblo y de las palabras hay que pasar a los hechos en este tiempo que nos queda para gobernar. Gracias a todas y todos ustedes por su presencia, muy amables. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.